Cuando algo sucede, una cosa es el evento en sí y otra cosa es la emoción que ese evento causa. Por ejemplo, cuando alguien te da un regalo, una cosa es el regalo, otra cosa es la emoción que tú sientes ante ese regalo. Pues bien, cuando alguien te ofende de cualquier manera, también tienes que aprender a diferenciar el evento de la emoción que ese evento causó en ti. ¿El evento siempre está en el exterior, fuera de ti, mientras que la emoción está en ti? Del evento siempre se encarga la justicia, humana o divina, el karma. Pero de la emoción eres tú la única persona que se puede ocupar y resolver. Nadie lo puede hacer por ti. Cada vez que te cuesta perdonarte a ti o perdonar a los demás es porque estás estancado en el evento, en si estuvo bien o no. Así que en lugar de eso, ve a ti, a tu interior, a la emoción, siéntela, obsérvala y permítete perdonarte a ti y a todas las personas involucradas para que ese malestar y sufrimiento acabe. De esta manera descubrirás que no hay nada impardonable porque el perdón no hace referencia al evento, sino a cómo te sientes al respecto. No esperes ninguna explicación ni motivo para perdonar porque ese será el tiempo que estás alargando tu dolor y tu tristeza. Perdona inmediatamente para que te recuperes, te sientas bien y luego deja que la justicia haga su parte del trabajo. Soy Shibagam y estás viendo Un Paso Más Cada Día. Puedes seguirme en mis redes sociales.